Hola a todas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar un montón y además algunas de vosotras me lo pedisteis porque como bien sabéis, aquí tenéis delante a una amante y fiel freaky de las blazers, de las americanas. Tengo muchísimas, además me voy comprando cada vez más porque creo que es un fondo de armario, una prenda súper versátil y que puede durar y combinar de mil mangas durante muchísimos años. Es una prenda para mí muy atemporal y que no puede faltar en mi armario. Así que se me ocurrió enseñaros varias combinaciones con diferentes tipos de blazers, de colores diferentes para que os dé ideas, tanto si sois ya asiduas a esta prenda y la tenéis en vuestro armario pero queréis ideas de nuevas combinaciones o para esas personas que me habéis escrito además preguntándome por looks, por ideas, por qué queréis incorporar esta prenda a vuestro armario y no sabéis muy bien cómo combinarla. Así que nada, que espero que os den muchísimas ideas. Os voy a dejar por aquí debajo mi Instagram por si no me seguís por allí para que, bueno, pues podáis acompañarme también más día a día por allí podamos hablar, compartir cosillas, nuestras cenas para vagas que sabéis que ya es algo súper asiduo vuestro, los looks así que bueno, que me haría mucha ilusión también veros por allí y nada, que vamos a empezar con el vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya inspirado, que os haya entretenido, por lo menos os haya hecho pasar un buen rato, dejadme en comentarios cuál ha sido la combinación que más os ha gustado con cuál os vais a animar no sé, contadme qué tal os ha parecido el vídeo, si os gustaría que hiciera un tipo vídeo como el de hoy pero con otra prenda que os guste dejadme en comentarios vuestras ideas y sugerencias, que yo encantada de recibirlas y nada, que os mando un beso gigante mil millones de gracias por estar ahí, que me hacéis muchísima compañía y estoy muy agradecida de teneros al otro lado de la pantalla y nada, no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente